Estamos en vivo, sube, sube, sube más Que vamos, que vamos, que vamos, que vamos a ganar el Ecuador unido Lenin Presidente, Lenin, Lenin Presidente Lenin Presidente, Lenin, Lenin Presidente Lenin Presidente, Lenin, Lenin Presidente Tú lo ves, Ecuador unido otra vez Lenin Presidente, Lenin, Lenin Presidente Lenin Presidente, Lenin, Lenin Presidente Lenny presidente, Lenny, Lenny presidente, porque sé que por las 35 votaré Han pasado destroza porque ya es otra cosa, al Ecuador ya no le crea la derecha rabiosa Mentira peligrosa, mi país no perdona, al Ecuador está con Lenny la mejor opción de todas Es mi voto, es mi voto, es mi voto, Lenny que mi voto es tuyo Es mi voto, es mi voto, es mi voto, Lenny que mi voto es tuyo Porque al pueblo le toca su mandato ahora, seguro que por Lenny el proyecto ellos votan Tu votarás como yo, tu confiarás como yo, vamos que con Lenny el país está mejor Lenny presidente, Lenny, Lenny presidente, Lenny, Lenny presidente Lenny presidente, Lenny, Lenny presidente, tú lo ves, Ecuador unido otra vez Lenny presidente, Lenny, Lenny presidente, Lenny, Lenny presidente Lenny Presidente, Lenny, Lenny Presidente Porque sé que con la 35 votaré Lenny Moreno, Presidente, vota todo 35 Estamos en vivo, sube, sube, sube más Que vamos, que vamos, que vamos, que vamos a ganar el Ecuador unido Lenny Presidente, Lenny, Lenny Presidente Lenny Presidente, Lenny, Lenny Presidente Lenny Presidente, Lenny, Lenny Presidente Tú lo ves, Ecuador unido otra vez Lenny Presidente, Lenny, Lenny Presidente Lenny Presidente, Lenny, Lenny Presidente Lenny Presidente, Lenny, Lenny Presidente